Y este incendio en el sur de California ha obligado a evacuar a unas 8.000 personas de sus casas. El fuego ha calcinado ya 5.000 hectáreas de bosque. Las altas temperaturas, acompañadas de fuertes rachas de viento, han avivado las llamas amenazando a unas 2.500 viviendas. Más de 300 equipos de bomberos trabajan para extinguir el fuego.